Buenos días Isidro, estamos aquí un año más en esta maravilla de concurso donde hoy vamos a elegir el mejor jamón y la mejor paleta con denominación de origen protegida de Teruel, ¿verdad Isidro? Así es, hoy tenemos el concurso de calidad de jamón y paleta de Teruel. Les quitaremos toda la corteza, lo único que le dejaremos es la estrella mudéjar. Está ahí marcada, que como sabéis es una de las identificaciones de este producto. Esa estrella que se marca fuego de ocho puntas. Exacto, con la palabra Teruel. Entonces quiere decir que ha pasado todos los controles que exige el consejo regular. En el momento en el que cumple con el pliego de condiciones se le marca esa estrella y se deja. Por eso es tan importante y por eso dejáis siempre todos los jamones limpios pero con la estrella. La estrella evidentemente, para que sea jamón de Teruel es el último proceso que exige el pliego de condiciones para que sea jamón de Teruel que lleve la estrella grabada y la vitola correspondiente del consejo regulador. Madre mía, qué maravilla, cómo empiezan ya los jamones Isidro. Claro, además cuando empiezan a quitar la corteza es cuando viene la primera olorada, que es espectacular. Hoy vamos a volver a disfrutar, como digo siempre, a mí no me gustaría nada ser jurado, porque lo van a tener complicado. Yo tampoco quiero ser jurado, la verdad. Nosotros los catamos luego. Sí, pero es complicado. Hombre, es una responsabilidad tremenda y bastante complicadito. Sí, hay que estar concentrados, es evidentemente imparcial. Y este año tenemos 19 jamones y 6 paletas. 6 paletas, sí. Madre. 6 marcas comerciales de paletas y 19 de jamones. Bueno, pues lo estás dejando niquelado, ¿eh? Esa grasa rosita que identifica también características de estos jamones. Pues ya lo tendríamos preparado para el siguiente paso, que luego comentaremos. Venga, gracias Isidro. Nada a ti. Hasta ahora. Adiós.